Bueno, pues buenas tardes a todos. Sí está feo el tema, está más feo vivirlo. Yo creo que para nosotras, y digo nosotras porque me encanta mi compañera en Italia, que no puedo estar aquí lamentablemente, pero creo que para nosotras está un poco, digamos, rebasado el tema del testimonio, lo hemos repetido muchas veces. Nosotras, para los que no lo sepan, bueno, pues somos sobrevivientes de tortura sexual, del operativo de control de población en San Salvador Atenco y Texcó por los días 3 y 4 de mayo del 2016. La cosa es que después de que pasa todo esto, de la tortura, que en ese momento todavía no decíamos nosotras esto es tortura sexual, ni siquiera teníamos muy claro como esto de la tortura. Viene el encarcelamiento, salimos, parecía como una dinámica muy rápida, muy difícil de seguir, no saber muy bien dónde estás parada, pero bueno, lo primero que nosotras hicimos, no sé exactamente movidas por qué, yo creo que fue como mezcla de rabia, indignación, y no saber bien a bien cómo había pasado o cómo nos había ocurrido, y cómo nombrarlo, ¿no? Tampoco creo que lo teníamos muy claro. Y entonces empezamos a participar en foros y a donde nos invitaban a hablar contábamos nuestro testimonio, ¿no? Todo lo que nos había ocurrido, que nos habían hecho, ¿no? Como platicar todo, ¿no? Con lujo de detalles. Y era muy fuerte y era muy difícil para nosotras, ¿no? Contar algo tan íntimo, algo de lo que en este país sobre todo y en esta sociedad no se habla, ¿no? Compartir esta parte de tu sexualidad. Cosas que duelen mucho, no solo físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? El recordarlo, el hacer de esta experiencia terrible un discurso es muy fuerte. Pero entonces, al hablar de todas estas cosas horribles justamente, llegó el momento en el que miramos hacia atrás y nos dimos cuenta que éramos distintas, que habíamos cambiado, pero que además habíamos aportado cosas. Y teníamos un montón de dudas. Queríamos saber exactamente qué es lo que había ocurrido, porque las declaraciones eran de los policías, tal vez algunos se pudieron salir del control, tal vez estaban muy estresados, o claro que esperaban si una mujer anda fuera de su casa, ¿qué es lo que le puede pasar si no algo así? ¿no? Se están exponiendo. O este tipo de cosas. Y entonces era de no, no es así, ¿no? No es algo que... Primero no es algo que nos tenga que pasar por salir de nuestras casas, ¿no? Y también esta parte de no es algo que se haya salido de control, como ellos dicen. Y no es algo que dice un policía o dos o diez, ¿no? Era una conducta generalizada, ¿no? Era un... Ellos tenían un motivo, una razón, y tenían una forma de actuar, porque ninguna de nosotras, ni de nosotros, lo vivió tan distinto que es de los otros. Porque además tenías a tu compañero o compañera al lado viviendo lo que tú ya habías vivido o lo que ibas a vivir. Entonces, nos damos cuenta que esto no es algo que pasó, que de repente pasó, es algo que pasa siempre. Y es algo que el Estado tiene calculado. El Estado sabe cómo va a reprimir, y además, lo que es peor, sabe cómo vamos a reaccionar. Porque por eso lo hace. Esa es su mejor apuesta. Su apuesta hacia nosotras fue la tortura sexual. Y pensar, no lo van a hablar, porque es terrible hablarlo. Y no lo van a profundizar, y no lo van a compartir, porque van a ser señaladas. Porque habrá gente que les voltee y las señale, y diga, ah, estas son las que fueron violadas. Porque así fue como nos damos cuenta de cómo, no solo en la prensa, sino también algunos de los compañeros, y no digo que es como echarles la culpa o decir, yo creo que más bien no sabemos cómo actuar, porque nosotras mismas también nos estigmatizamos y nos encontramos con periódicazos de las violadas de Atenco hablan, y no sé, nos convertimos en las violadas de Atenco. Estas no éramos nosotras. Entonces, la apuesta de este trabajo fue empezar a analizar primero qué es lo que nos había ocurrido. Y nos encontramos con la tortura sexual. Lo que a nosotros nos había pasado no era una violación. Era tortura sexual, que no es como que salgas a la calle y de repente te ocurra, sino que es un acto orquestado desde el Estado. Es una herramienta de control social contra los movimientos, contra las personas que están organizadas o no. Pero lo que pretende es generar terror, generar desmovilización, generar que nos callemos, que nos quedemos sumidos en el miedo y sumidas en el miedo, en el horror. Fue difícil como hacer esta reflexión y encontrarnos con los materiales que nos encontramos. Nos encontramos que la tortura sexual tiene tres ejes fundamentales. La culpa, la estigmatización y el miedo. Y fue más difícil aún vernos reflejadas ahí, porque a pesar de que ya teníamos un trabajo previo, que habíamos trabajado distintas cuestiones, no sé, incluso de género, y al final darte cuenta que de alguna forma muy dentro de ti te estás culpando por lo que pasó, es muy fuerte enfrentarte a eso, y es más fuerte reconocerlo y luego compartirlo con las demás personas. Al final nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero también lleva una carga, es darte cuenta que sí, que sí te han estigmatizado, porque además no solo estamos hablando de que la tortura sexual es en contra de nosotras, de las que fuimos torturados, ¿no? Este es como una onda expansiva, ¿no? También trastoca a otras capas, trastoca a la familia, al colectivo, a la organización, al movimiento. Es como algo que te pasa a ti, pero que genera también una reacción en las demás personas. Incluso mucho tiempo que estuvimos haciendo unas charlas en el interior de la República, nos dábamos cuenta que mujeres que no estaban ni siquiera en el Estado de México ni en el DF, cuando esto ocurrió en 2006, tuvieron reacciones a lo que a nosotras nos había pasado, ¿no? Hubo mujeres que dejaron de salir a las calles, que ya no quisieron ni a las marchas, que además nos decían, es que yo me siento a veces incapaz de estar a solas con mi compañera, ¿no? O sea, leer sus testimonios me ha tocado mucho, ¿no? Y era bien fuerte pensar esto, ¿no? Que no es algo que me hayan hecho a mí, ¿no? Ni a mis compañeras. O sea que sí, pues, pero que va con la intención de un mensaje a todas y a todos. Que nos genera como si nos metieran una semillita y esta va creciendo. Porque además no lo hablamos. Creemos que ahí está como una parte muy fundamental en esto, ¿no? No lo hablamos. Es difícil como toda esta dinámica que tenemos y no sentarnos y poder hablar de cosas que nos lastiman. ¿No? Como esta cosa de, ay no, solo las mujeres hablan de sus sentimientos y son dulces. Y como todo este estigma que generan las emociones, ¿no? Que solo es un tema de mujeres y solo se habla entre mujeres. Y ponerme aquí y hablar de cómo me estoy sintiendo es como de, ay, qué aburrido, ¿no? ¿Por qué se pone a hablar de estas cosas? Para nosotras también fue importante encontrar un libro que se llama Afirmación y Resistencia. Y encontramos que esta represión política además ya ha sido estudiada por muchas personas. Y han podido encontrar cinco finalidades de esta represión. Las voy a nombrar. La primera es romper el tejido colectivo y solidario. La segunda es el control del enemigo interno. La tercera, intimidar a la población. La cuarta, implantar la impunidad. Y la quinta, transformar a la población. Esto lo podemos traducir en que estas finalidades son muy concretas. Y el fin es la desarticulación mediante el miedo y la paralización de todo movimiento o proceso organizativo que suponga el cuestionamiento del poder y se contraponga contra los intereses del Estado. O sea, todos nosotros. Si tú cuestionas al Estado, es de alguna forma el mayor o menor medida, según los objetivos que busque, que le querrá generar esta onda expansiva de represión. No, quiere que tengamos miedo, quiere que nos quedemos en casa, quiere que no nos organicemos, que nos desarticulemos. La chamba que nosotros hacemos ahora, después de todas estas reflexiones, y no ha sido fácil, porque también es un caminar que hemos hecho, no solo ella y yo, sino que este esfuerzo también se ha ido retroalimentando de otros compañeros, otras compañeras. Los compañeros de la Sexta en diferentes lugares del país nos han invitado a dar charlas. Y esto nos sirve también a nosotros, porque no solo vamos a hablarles de lo que nos pasó, sino también a escucharlos y saber cómo lo están viviendo ellos y ellos. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado allá? ¿Cómo ven lo que pasa acá? Entonces, la chamba por la que nosotros apostamos es ir a los espacios, a los que nos invitan, y generar como estas discusiones. A partir de nuestro testimonio, la teoría, por supuesto, no es nuestra. Y tampoco es que nos creamos las grandiosas teóricas o que sepamos mucho. Todo esto que nosotros vamos como a plantar ahí esa semillita, parte de nuestro propio testimonio, ¿no? Cómo nosotros lo vemos, cómo lo vivimos, y cuáles son las herramientas y las claves que nosotros hemos encontrado. Para nosotros el apoyo mutuo ha sido crucial, ¿no? La solidaridad de tantas personas, de tantas compañeras, tantos compañeros, esa certeza de que no está sola, de que de verdad no está sola, ¿no? Que no solo sea una palabra, que de verdad se vea reflejado. En estas charlas, ¿no? También nosotros damos un taller. Y bueno, lo que les sugerimos o las herramientas que nosotros pensamos que es importante compartir, pues es como el generar estos espacios de confianza entre colectivos. Porque como lo que les decía hace rato, yo creo que no estamos acostumbrados a hablar eso, ¿no? De nuestras emociones, como de cómo nos estamos sintiendo. Porque de repente pasa algo y todos nos volcamos a que va a haber una marcha, que ya hay alguien preso, y claro, las acciones son importantes. Pero ¿cómo nos estamos sintiendo? Porque de repente hay compañeros o compañeras que ya no vuelven. Eso ha pasado, eso es verdad, ¿no? Hay compañeros y compañeras que ya no vemos y dónde estaban. Y de verdad nos preocupamos por saber si están bien y por qué se fueron. Tal vez no se sentían totalmente seguros. Entonces, ¿cómo hacemos para darme la vuelta? ¿Cómo hacemos para generar esos lazos de confianza que nos permitan que si alguien no se siente bien, que si alguien no se siente seguro de ir a una marcha, o segura de ir a una acción, ¿cómo nos puede decir, no me siento segura? O no me siento segura, o tengo miedo. ¿Cómo hacemos para que tenga la confianza para venir y contármelo? Nosotros hablamos mucho como de esta parte del miedo, porque creemos que es la forma en la que de repente nos encontramos paralizadas o paralizados. De repente el miedo que no se trabaja se alimenta de más miedo y entonces va creciendo como una bola gigante de nieve. Y de repente ya te aplastó y te encuentras ahí paralizado y es imposible que reacciones ante una situación de riesgo. Pero el miedo no es que sea malo o sea bueno, creemos. Es un mecanismo de defensa. Y si lo tienes trabajado y si lo has analizado, no solo tú, sino también socializarlo con tus compas, con las personas con las que luchas, que es tú quien deberías hablar de estas cosas. Tal vez te permita decir, bueno, tal vez me siento más seguro, sí, voy a la marcha con tal persona o con esta persona. O tal vez a esta no voy y no pasa nada porque mi colectivo sabe que así es como me estoy sintiendo. Sin que podamos sentirnos juzgados o juzgados, sin que sea goza de hombres o de mujeres, sino que sea de verdad de generar un tejido lo suficientemente fuerte para que cuando venga la represión no solo sepamos qué hacer a nivel legal o a nivel político, también generar los espacios de confianza y de apoyo mutuo entre nosotras y nosotros. Eso también es política. El preguntarnos cómo nos sentimos también es revolucionario. El cómo transformamos la forma en la que nos estamos relacionando entre nosotras. Porque ahora resulta que incluso el Estado nos va a decir cómo nos sentimos y cómo reaccionamos. Y entonces nosotros le seguimos el juego, dejamos que juegue con nuestra mente, que nos diga cómo vamos a reaccionar. Y ellos ahí le apuestan a eso. Porque ya no solo necesitan mandar a todo su aparato represivo para todas y todos nosotros. Con que lo maten para un grupo de personas es suficiente. Porque esa onda expansiva que les digo genera el miedo y la paralización de todos los demás. Habrá personas que digan, no, bueno, yo a mí no me importa, yo sigo luchando. Pero te preocupas también de quien está a tu lado. De verdad hacemos un cambio, una transformación. Nosotras vamos con estas, no sé cómo decirlo, como ir a los espacios y meter ruido o no sé. Y pensando como en, no en que sea una receta o una fórmula de, si pasa esto hay que hacer esto. O si reaccionas así hay que hacer esto. Sino más bien la idea es como que el propio espacio, el propio colectivo, la propia organización pueda generar a través de sus tiempos y sus formas las herramientas que le permitan sobreponerse a este tipo de cosas. Porque creemos, nosotros creemos de verdad que hemos descuidado mucho esta parte. No nos preguntamos como este tipo de cosas. Yo creo que en medida en la que podamos trabajar este tipo de cosas y en las que podamos poder compartirlas y socializarlas nos va dando como pequeñas herramientas que tal vez puedan servir para cerrarle estos métodos al Estado. Que el Estado ya no tenga asegurado el que va a hacer esto y nosotros vamos a reaccionar de esta forma. Tal vez no. Tal vez si lo trabajamos suficiente ya no nos, ya no tenga esa merma en nosotros. Tal vez tendrá que buscar otras herramientas. Tal vez creará métodos nuevos. Pero nosotros ya lo tenemos trabajado. Tenemos un tejido fuerte que puede funcionar en su contra. Algo que no se espera. Porque justamente esto está diseñado para que no lo hablemos, para que no lo abordemos. Y creo que si lo abordamos, le estamos dando la vuelta. Cuando nosotras, era como todo el tiempo hablar de cómo me torturaron a mí, de cómo torturaron a mis compañeras, de cómo nos detienen. Y entonces de repente toda la carga es tuya. Todo lo vas cargando en la espalda. Y no es nuestro. También con esta campaña dijimos esto. Esta culpa y este estigma no es mío. Y se lo voy a devolver al culpable. Yo no tengo por qué avergonzarme de haber sido torturada sexualmente. La vergüenza no es mía. La vergüenza es de los perpetradores. Pero en ese acto tan pequeño que ahorita se puede reducir en una frase, es como todo. Entonces nosotras, al llevar esta campaña a cabo, le estamos dando vuelta a todos. A toda esa culpa, a todo ese estigma, a todo ese miedo. Y decimos no que tengan miedo ellos. Y que la culpa la sientan ellos. Y que el estigma lo tengan ellos. Porque esto no es nuestro. Ese es nuestro trabajo. No ha sido fácil. Y además ha sido construido justamente comunidad. Me refiero a comunidad entre todas nosotras y nosotros. Hay gente que nos retroalimenta en cada taller. Cada persona con la que hemos hablado. Y de verdad siente lo que le estamos diciendo. Creo que esa ha sido como la mayor, no sé, es que me pienso como que nos preguntan mucho de ¿De qué forma creen que el Estado podría repararles? ¿O cómo creen que podrían reparar? Y bla, bla, bla. Y en todo este asunto, y pero ellos siempre pensamos y platicamos y decimos Bueno, no necesitamos que nadie nos dé nada. Y para nosotros la justicia no viene de allá arriba. La justicia, si así la podemos llamar, en realidad creo que más bien es como un acto reparador. La estamos autofestionando nosotras. No, no somos las víctimas, somos las sobrevivientes que además trabajamos contra su represión. Esta es la chamba que nosotras hacemos. Nos ayuda a darnos fuerza a nosotras mismas. También podría parecer que esto pasó en 2006 y que entonces, bueno, ya lo tenemos superado totalmente. Pero hay cosas que no se borran. Pero el seguirlo trabajando nos ayuda a continuar. A fortalecernos juntas y juntos. Creemos que es importante compartirlo con ustedes porque son nuestros compañeros. Y si nosotras pasamos por esto, tal vez al compartírselo, ustedes puedan encontrar también estas herramientas. Y puedan llevarlo a sus espacios de discusión. Y puedan trabajarlo y puedan socializarlo. Y podamos generar esta red. Esta red que nos puede salvar de muchas. Pues nada más quería por último contar algo que me parece como ahora muy significativo por lo que estamos hablando. Cuando estábamos en la cárcel, al final nos quedamos siete mujeres dentro. Y un día a una de nosotras, no voy a decir quién para no te mangas, la castigaron por una tontería de no llegar a la risca. La cosa es que... No te rías porque me van a dar la risca. La cosa es que, bueno, supongo que saben cómo es esto de la cárcel. Que uno no puede ni dar un paso sin pedir permiso. Cualquier acto de autonomía es una rebeldía. Cualquiera. Total que esta compañera es castigada. Y entonces el castigo allá, o uno de los castigos, era tener que salir a lavar el patio a las cinco de la mañana, una cosa así. Y estábamos en Toluca, ¿no? En la hemorragia de Juárez, que hace un frío tremendo a esa hora. Con agua helada, ella sola. Una actividad que le podría llevar una hora más o menos. Un poco más. No, porque tienes que atarrar agua y barrer y todo eso. Total que tenía mucho tiempo que estábamos ya adentro. Y creo que mucha gente nos quería como molestar, ¿no? No solo de las presas, sino también de las custodias. Y total que ya llegan a muy temprano. Le abren la seda a la compañera y le dicen, bueno, ahora le salgase porque tiene que lavar el patio. En ese momento, todas las siete mujeres que estábamos ahí, nos paramos, tomamos escobas y cubetas y lavamos el patio a puntas. Es algo que nunca había pasado. Nunca nadie se había parado a ayudarle a una de sus compañeras. Nunca. Y las custodias, obviamente, no sabían qué hacer porque tal vez pudieron pensar, ay, esto no está bien, pero ¿qué se hace en estos casos? Si no sabemos. Porque nunca se había dado este caso. Entonces teníamos como todo un público de presas y de custodias mirándonos lavar el patio en 20 minutos. Nos metimos y creo que fue el mejor acto de rebeldía que pudimos hacer, ¿no? Es demostrarles que a pesar de toda su represión y a pesar de estar en una prisión y a pesar de tener las mínimas libertades, tuvimos solidaridad. Y eso nos unió. No solo a nosotras. Creo que nos ganamos el respeto de las custodias y de las presas en general. No, y esto ahora lo recuerdo porque decía el compañero Alejandro Varas, ¿no? Hablaba un poco de esta red. Si se puede, ¿no? En cualquier momento, cualquier lugar es bueno para ser solidario, ¿no? Ante toda su represión y todo su odio, a nosotros nos queda la solidaridad. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.